Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 275 del manga de My Hero Academia. Un capítulo muy, muy interesante, ya que todos estábamos diciendo en principio F por Endeavor, pero no era cierto. En este capítulo pasamos de decir F por Deku y Bakugo, para finalmente pasar a decir F por Eraserhead. Al parecer todos nuestros personajes favoritos están en peligro en este momento, y la verdad es que esto me encanta. El capítulo me gustó muchísimo, ya que dan detalles adicionales, y además la situación se pone cada vez más tensa e interesante. El único problema es que sí chicos, la próxima semana no habrá manga, hay suspensión de manga una semana, y bueno, tendremos que esperar dos semanas para ver la continuación de este épico capítulo. Pero bueno, ahora sí, sin alargar más la intro, comencemos de una vez. Y el capítulo comienza con una pregunta, ¿serán capaces de detener la ola de destrucción de Shigaraki? Y honestamente yo creo que no, pero aún así nuestros héroes lo van a intentar. Para también revelarnos más información sobre el Quirk de búsqueda, el cual posee actualmente Shigaraki y había sido robado de Ragdoll. Así es, este Quirk al parecer también permite a su portador conocer la posición y los puntos débiles de las personas que ya haya visto. Lamentablemente al parecer este Quirk también guarda la información que tenía el usuario anterior, es por eso que actualmente Shigaraki conoce todos los datos de Midoriya, además de al parecer también sus puntos débiles. Lastimosamente este poder está siendo usado para el mal, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Incluso el mismo Shigaraki menciona que esto es mala suerte para ellos ya que le están dando todo servido en bandeja de plata. Y posteriormente pasamos con una página completa dedicada a Eraserhead y la verdad es que desde aquí nos empezamos a preocupar, ya que ¿por qué otro motivo nos resaltarían tanto a este personaje si no es porque tememos por su vida? Además un detalle muy interesante es que vemos junto a él a un gato, el cual para aquellos que no han leído el manga spin-off de Vigilante, que realmente lo recomiendo, pues fue rescatado por el amigo de Present Mike y Eraser, el cual es Shirakumo. Así es, por eso este gato es tan importante. Pero bueno, ahora sí regresamos con el escenario dejado en el capítulo anterior, donde Midoriya se estaba comunicando con Endeavor. Endeavor no alcanza a entender todo esto ya que Deco al parecer no quiere revelarle toda la información en este momento. Lo único que le pide es que trate de redirigir a Shigaraki. La cuestión es que como el mismo Endeavor lo dice, en este momento Shigaraki es prácticamente imparable, ya que va dando saltos con una potencia tremenda, lo cual le dificulta muchísimo a Endeavor seguirle el paso. De hecho vemos una escena de cómo Shigaraki prácticamente quiebra todo su cuerpo para seguir saltando, como dije probablemente tenga el Quirk Elastic, algo que ya nos había mostrado anteriormente All for One, pero bueno, en ese punto clave que Endeavor detecta, decide hacer un ataque masivo. Pero aún así la potencia de Shigaraki es simplemente tremenda y el ataque de Endeavor no causa ningún daño, confirmando a los demás que Shigaraki se dirige al suroeste y sin posibilidades de detenerlo. Mientras tanto, Deku confirma que ganará algo de tiempo para que logren evacuarlo, para después ver cómo Shigaraki se da cuenta que Endeavor está manteniendo comunicación con el resto de héroes y dándole su posición a los demás, lo cual es un enorme problema para él, ya que posiblemente pueda dominar a uno o dos héroes, pero si un ejército de héroes lo enfrenta directamente, es muy posible que tenga problemas a pesar de todo su enorme poder. Entonces dice que probablemente la mejor opción sea matar a Endeavor para que su fuente de información se desactive. Y ahí es cuando empezamos a temer por Endeavor, pero como dije temeremos por todos los personajes a lo largo del capítulo. De igual forma, Endeavor sigue filtrando la información de Shigaraki para que todos estén alertas a toda la situación, además de confirmarles que tiene super regeneración, por lo cual no es el mismo Shigaraki al que se habían enfrentado anteriormente. Mientras piensa que no está seguro cuál es el objetivo de Shigaraki, pero definitivamente se está dirigiendo hacia Deku, por lo cual el mismo chico se encuentra en peligro. Para pasar posteriormente con un momento Dekugo, así es Deku y Bakugo, quienes se encuentran juntos y básicamente siendo la carnada de Shigaraki, comienzan una conversación en la que Deku se encuentra preocupado por él, ya que dice que Shigaraki está en camino y realmente no es su obligación seguirlo, el único que está persiguiendo es al mismo Deku, por lo cual Kachan no tendría la obligación de estar ahí. Pero Kachan está totalmente concentrado en su objetivo, diciendo que ha escuchado todo lo que han dicho y sabe que Shigaraki se ha convertido en un monstruo, por lo cual va a tener que atraerlo aún más cerca. Deku parece parcialmente molesto gritándole a Kachan, ya que como sabemos está tomando un riesgo que no debería. A lo que Kachan simplemente no le importa, y dice que en esa situación es el único que puede ayudar, además de que hará volar a Deku. Para pasar con una frase muy interesante de Kachan, diciéndole a Deku que si realmente pensó que él era el personaje principal. Y bueno, lamento mucho decirte Kachan, pero la verdad es que sí, realmente Deku es el personaje principal. Pero bueno, Kachan nos revela sus verdaderas intenciones, ya que dice que tiene que saldar cuentas con Shigaraki, ya que básicamente él es la razón por la que cayó All Might, sintiéndose responsable aún por todo lo sucedido en el incidente cuando fue secuestrado. Y sabemos que Kachan ha cargado con esa responsabilidad por mucho tiempo, por lo cual desea venganza contra el mismo Shigaraki, estando totalmente determinado a compensar lo que ha ocurrido y obtener una victoria perfecta según él, por lo que tenía un plan infalible. La verdad es que no sé qué estará pensando Bakugo, honestamente desde cierto punto me encanta lo que está haciendo, ya que como el mismo Deku menciona, lo está acompañando, poniéndose en riesgo sin necesidad de hacerlo. Está haciendo básicamente lo que un héroe debería hacer. Y la verdad es que este personaje me encanta, ya que a pesar de mostrar la actitud de siempre, esta personalidad furiosa y determinada, aún así nos muestra la evolución que ha sufrido Kachan a lo largo de la historia y esta nueva relación que tiene con Deku. Simplemente unas escenas espectaculares. Finalmente Deku logra comprender toda la situación y simplemente acepta la decisión de Kachan de seguirlo. Para después dejarnos con datos muy interesantes, ya que al parecer Bakugo como siempre ha estado analizando a Deku. Confirmándonos que actualmente Deku puede usar un 30% con normalidad. Recordemos que Deku ya ha perfeccionado la técnica en la que usa dos porcentajes del One for All. El primer porcentaje es el que puede controlar con normalidad para hacer cualquier clase de movimientos y el segundo porcentaje que es más alto es el que usa para ataques directos de un solo golpe, pero con máxima potencia. En este caso se nos confirma que ya ha logrado dominar el 30% a máxima capacidad, es decir, lo puede usar para correr y desplazarse en cualquier momento. Y el 45% que es el que lo vimos usar anteriormente es para dar sus golpes masivos. Algo que de hecho ya había comentado, pero es bueno que se aclare en este punto. Para después confirmarnos que a pesar de todo este crecimiento de Deku, Katcha no ha perdido el tiempo y siempre ha podido seguirle el ritmo incluso a este Deku en 30%. Confirmándonos que él no va a perder. Ya que está harto de perder así, viendo cómo se encuentra al mismo nivel que Deku en este momento. Algo que simplemente me encantó, una escena entre estos dos personajes muy genial. Posteriormente regresando con Shigaraki, vemos cómo este tipo tiene infinidad de quirks y solo está buscando manera de combinarlos para finalmente decidir que debe de tomar un impulso aún mayor para así llegar a su objetivo. Además que también podría eliminar la comunicación de los héroes. Activando nuevamente su impulso con máxima potencia de aire, pero agregando ondas de radio. Diciéndole a Endeavor que mala suerte ya que su tiempo se ha agotado y expulsando una enorme cantidad de poder, con lo cual puede llegar fácilmente al lugar en el que se encuentran Deku y Kachan. Para también desde ese mismo impacto, anular la comunicación de todos los héroes. Simplemente algo espectacular. Y como dije, también evitando la desventaja que tenía por toda esta información filtrada por parte de Endeavor. Cuando vemos que finalmente Deku ve cara a cara a Shigaraki nos dan una escena realmente tremenda. En la cual Shigaraki simplemente extiende su mano y podemos ver desintegrándose a Deku y a Kachan. En una escena la verdad muy impactante, si no es porque luego se nos explica lo que estamos viendo realmente, el cual es el Quirk de la imagen de la muerte. Un Quirk que anteriormente All for One había usado en camino contra los héroes de la clase 1A. Y bueno, aquí la vemos repetida nuevamente, ya que los personajes que caen en esta ilusión pueden ver el momento de su muerte. Algo simplemente impactante en un principio como lo estaba diciendo. Además de que Shigaraki sigue repitiendo que quiere el One for All. Pero antes de que logre hacer contacto con los chicos, vemos como aparece alguien rápidamente para salvarlos. Así es, efectivamente, Gran Torino ha aparecido. Un detalle interesante que de hecho incluso me comentaban en el directo, es que había una tercera persona tras Deku y Kachan. Y bueno, acabamos de confirmar que se trataba de Gran Torino, quien los había seguido, ya que es otro de los que conoce la información acerca del One for All y por eso detectó el peligro que existía sobre el mismo Deku. Haciendo entrar en razón a los chicos y diciéndoles que no tenían ninguna oportunidad contra ese terrible villano. Comentando que el deterioro de Shigaraki destruye todo lo que toca. Si un simple trozo de escombros tocaba el cuerpo de los chicos, ellos prácticamente estarían muertos. Imágenes que al parecer Gran Torino alcanzó a ver con varios de sus compañeros héroes de relleno que nadie conoce. Dejándonos nuevamente muy en claro que Deku y Kachan están muy lejos del nivel de Shigaraki. Como ya lo sabíamos, actualmente Deku no tiene oportunidad. Necesita dominar algunos quirks adicionales o sacar un power-up de la manga para nivelarse. Porque como vimos en un solo momento prácticamente Shigaraki había derrotado a los dos chicos. Pero Gran Torino confirma que aún quedan héroes capaces de pelear. Así que no es momento de rendirse. Para ver cómo a la llegada de Shigaraki aparece Ryukyu quien enfrenta directamente al mismo. Y le grita que no puede vencerlos a todos. Pero la verdad es que esto se ve inútil después de que Ryukyu saca una garra contra Shigaraki y Shigaraki automáticamente la sostiene. Diciendo que efectivamente Ryukyu estaba a punto de morir. Pero esto no se había acabado aún. Ya que efectivamente había alguien que había intervenido antes de que esto sucediera. Para ver finalmente la épica aparición de Razerhead. Diciendo que qué demonios están haciendo Midoriya y Bakugo en esa situación. Preguntándose si realmente ellos eran el objetivo. Para tener algunos flashbacks de sus compañeros caídos viendo el héroe número 6 Cross. Diciéndole a Razerhead tienes que sobrevivir. Y también a Shirakumo mencionando que ha vivido una buena vida. Para después concluir con la épica frase de Razer. Diciendo, esos son mis estudiantes. Quítales las manos de encima. Asegurando que le pondría fin a la situación. Y eliminando rápidamente todos los quirks de Shigaraki. Para ver nuevamente una sonrisa burlona de Shigaraki. El cual dice, eres tan cool Razerhead. Y nuevamente comenzamos a temer por la vida de Razerhead. Ya que a pesar de que la situación es muy complicada para Shigaraki. Yo creo que aún tiene mucho por dar. Pero siendo honestos con el nuevo equipo formado a base de Razerhead. Un personaje que ya había mencionado que sería muy importante. Ya que hasta donde sabemos tendría que tener la capacidad De anular todos los quirks de Shigaraki. Y dejarlo prácticamente indefenso. Además de tener a Ryukyu en una posición favorable. Con el objetivo de noquearlo fácilmente. Y la posible llegada de Endeavor. Todo está en contra de este personaje. La única salvación que encuentro aquí. Efectivamente sería la llegada de Gigantomachia. Alguien que podría emparejar las cosas a favor de Shigaraki. Porque honestamente vería muy alocado. Que pudiera oponerse a Razer. Ya que hasta el momento se nos ha demostrado que es capaz de eliminar múltiples quirks. Como lo ha hecho con los Gnomus. Entonces en teoría Shigaraki está indefenso ante este quirk. Por lo que si piensan de la manera más adecuada. Ryukyu debería noquearlo inmediatamente. Para que no tenga oportunidad de hacer nada. A menos de que nos salga también con otro quirk. Entre los múltiples que tiene. El cual es capaz de enfrentar esta desactivación de Eraser. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede dentro de dos semanas. Así es como les dije chicos la próxima semana no hay manga lastimosamente. Y bueno tenemos que esperar para obtener nuestra respuesta. Pero la verdad es que esto se está poniendo muy muy interesante. Y bueno esto ha sido todo por la review de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Para seguir viendo las reviews de My Hero Academia y otros mangas. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós.